Hola estudiantes y familias, mi nombre es Ms. Campos y hoy vamos a hablar referente a la aplicación California Dream Act. Esta aplicación concede acceso a la ayuda financiera estatal, universitaria y privada para estudiantes indocumentados y ciertos estudiantes documentados que califiquen. Esta aplicación es similar a la FAFSA, pero es para estudiantes que no tienen un seguro social definitivo. Para empezar el proceso, por favor visiten dream.csac.ca.gov. Si esta es tu primera vez en esta página, por favor oprima el botón Start para empezar la aplicación. Al oprimir Start, deberá entrar su información y contestar las primeras tres preguntas para determinar si su estudiante deberá completar este formulario o la FAFSA. Para empezar, continuamos. La primera pregunta va a preguntar si tienes un número de seguro social. Para este ejemplo, vamos a decir que no. Después, la segunda pregunta es si tiene usted las cualificaciones para AB540. Si es la respuesta sí, deberá oprimir que sí y continuar. Y basado en las respuestas que ha proveído en este formulario, este estudiante califica para la aplicación de California Dream Act. Puede oprimir Start Application para empezar la aplicación y una vez estando ya en este formulario, deberá entrar la información de su estudiante y de usted también. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al consejero de su hijo. Gracias.